Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un tutorial hermoso, diferente y muy novedoso. Esto lo van a poder usar para muchísimos eventos y aparte van a lucir espectaculares. Acuérdense que esta vez ya se están usando muchísimos todos los tejidos, las bolsas tejidas, cinturones tejidos. Entonces vamos a tejer un coordinado de cinturón y bolsa. Así que quiero que me acompañen hasta el final del video y que disfruten el paso a paso de este lindo conjunto. Empezamos. Materiales para tejer este conjunto de bolsa y cinturón vamos a seguir ocupando poquitos. Miren, todas estas hilazas que tengo son de la marca del Bosque Estambres y se llama Río. A mí me encantan estas hilazas que tienen unos colores muy lindos y son muy, muy buenos para tejer bolsos, para tejer amigurumis, para tejer los cinturones. Y también tengo este otro matizado que no sé de qué marca será, pero es más o menos el grosor de este. Así que es lo que voy a ocupar y voy a ocupar un ganchillo del número dos y medio. Acuérdense que las bolsas, cinturones, todo eso se tejen apretaditas para que no se cuelguen. También vamos a ocupar un par de asas de madera del tamaño que ustedes gusten. En los mercados venden de muchas formas. Esta las mando a hacer ale. Y también vamos a ocupar una hebilla de madera o de plástico, de lo que ustedes consigan. Y recuerden que vamos a tejer con un gancho muy delgadito, ¿sí? Bueno, pues ahorita les doy los pasos y empezamos. Aquí les pongo las direcciones y los teléfonos. Por si quieren hacer sus pedidos, se los enviamos hasta la puerta de su casa. Empezamos. Miren, vamos a iniciar tejiendo la bolsita con una cadenita que mida lo ancho del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a hacer una cartera pequeña, nada más como para guardar el celular o para guardar el teléfono y algún otro artículo y ya. Entonces yo voy a tejer 45 cadenitas. Bueno, miren, les quiero enseñar cómo yo ya tengo mi lienzo tejido. Entonces vamos a tejer lo ancho que nosotros necesitemos de nuestra bolsita. Ahorita les voy a decir, este mide... Este mide 20 centímetros de ancho. Entonces vamos a tejer este lienzo de 20 centímetros a largo que ustedes quieran. Acuérdense que el lienzo va a ir dobladito para poner aquí el asa, ¿sí? Bueno, miren qué bonito van quedando los colores. Ustedes van a ir combinando los colores o lo pueden hacer de un solo tono arriba y la base de otro. Yo les... Como ya tengo mi muestra, este tiene 46 cadenitas. Este... Les voy a hacer una muestra con menos cadenas. Entonces fíjense, ya tenemos nuestra cadenita a lo ancho que necesitemos. Tejemos tres más. Y contamos uno, dos, tres, cuatro. Y en la quinta empezamos a tejer nuestro primer punto alto. Esa es en la cuarta, perdón. Si no me queda muy despegado. Vamos a tejer puntos altos. Ya van dos. Tres. Y cuatro puntos altos. Dos cadenitas. Dejamos dos espacios y nuevamente cuatro puntos altos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuatro puntos altos, dos cadenitas, cuatro puntos altos, dos cadenitas, dejando dos de base. Tres y cuatro. Así de esta forma. Miren, ya tenemos toda la vuelta terminada. Y ahora fíjense, aquí donde terminamos, vamos a jalar largo para que no se nos desbarate. Y en la parte de abajo, vamos a amarrar nuestro color que vamos a poner en la parte de arriba de la puntada. ¿Sí? Y vamos a tejer cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Nos vamos hasta el espacio y aquí en el espacio vamos a tejer un punto alto, dos cadenas, un punto alto en el mismo lugar para formar una V. Nos va a quedar así. Nuevamente, dos cadenitas y nos vamos al siguiente. A tejer otra V. Dos cadenitas en el siguiente espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta. Vamos a terminar de la misma forma que empezamos, con dos cadenitas y un punto alto. Ahí empezamos con cadenitas porque fue el inicio y esas cadenitas fueron como simulando nuestro punto alto final. Ya tenemos nuestra vuelta dos y la hicimos en la parte de abajo. Si ustedes ven, esta es la parte de arriba de esta vuelta y lo tejimos en la parte de abajo. Ahora, vamos a dejar aquí en espera. Vamos a voltear nuestro tejido. Vamos a doblarlo así de esta forma y vamos a empezar a tejer con nuestro color de base. Ya me hice bolas, perdón. Fíjense, vamos a unir este punto, calculando que es el tercero, con la hebrita con la que vamos a tejer. Para pegarla como en la parte de arriba, ya vieron. Tres cadenitas y dos de separación serían cinco. Ahora, vamos a tejer dentro de la V, que tiene que coincidir con la casita de la vuelta anterior. Y vamos a tejer los cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro puntos altos. ¿Ya vieron cómo nos quedó? Nuevamente, dos cadenitas y vamos a poner aquí en la V y el espacio de la vuelta anterior. Una, dos. Ahí está, boleta, no me deja. Tres y cuatro. Dos cadenitas y nuevamente. Nuevamente, uno, dos, tres y cuatro. Dos cadenitas y nuestro punto final. Aquí. Y acá, como para unir la orilla. Y ahí tejemos nuestro punto alto. Vean, ya nos quedó de esta forma. Ahora, dejamos en espera este y vamos a tejer nuevamente nuestro color que va a ir en la parte de arriba. Vamos a doblar nuestro tejido. Vamos a tomar el otro color. Y fíjense, vamos a hacer un deslizado únicamente a la cadenita de acá. Como para que de aquí salga nuestro punto. Ay, ya estoy tejiendo el otro. Este hilo lo separamos para que no nos estorbe. Y vamos a tejer únicamente con el color del adorno. Y vamos a tejer uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y un punto en el mismo lugar. Acuérdense, como para formar V. Dos cadenitas y nos vamos al siguiente. Únicamente tomamos las cadenas. Dos cadenitas y otro punto. Dos cadenitas. Y nuevamente otra V. Ahorita les voy a enseñar el tejido como va quedando. Para que ustedes vayan viendo. A mí siempre me gusta enseñarlo. Porque luego decimos, es que cómo va. No lo veo. Entonces ahorita se los enseño. Nada más termino la vuelta. Acuérdense que en esta vuelta nada más vamos a coger la pura cadena. Sin involucrar el otro color. Y ya terminamos la vuelta. Vean. Ahora si lo desdoblamos nos va a quedar así. Ahora vamos a dejar en espera este color. Y vamos a tejer con nuestro color de base. Cada vuelta tienen que ir viendo que no se les vaya este. Habiendo aquí. Tejido. Para que las deje trabajar. Entonces ahora vamos a tomar el otro color. Y fíjense. Vamos a volver a involucrar nuestro punto. Acuérdense. Más o menos calculando. Ya vieron. Subimos tres cadenitas. Y dentro del espacio. Y tomando nuestra V. ¿Sí? Ahora vamos a tejer por la parte de atrás. Vamos a tejer los tres puntos que nos faltarían. Porque ya la cadenita lo tomamos como un punto. Entonces serían dos. Tres. Y cuatro. Y hay que revisar que de veras haya quedado dentro de la V. Y sí, miren. Quedó dentro de la V. Porque luego yo voy tejiendo tan rápido que cuando veo ya tomé aquí afuera. O no entraron bien todos los puntos. Ahora volvemos a tejer dos cadenitas. Y tejemos el siguiente. Viendo que entre en la V. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Dos cadenitas. Y nuevamente. Uno. Ay, esa me está desbaratando. Ahorita lo tengo. Dos. Tres. Y cuatro. A ver, déjenme porque ya jale el hilo. Miren, desbarate este. Vamos a terminarlo. Eso es importante. O podemos hacer un nudito para que no se nos desbarate. Ojalá bastantito la hebra. Dos cadenitas. Y volvemos a tejer nuestros cuatro puntos altos. Y acuérdense que el último lo vamos a tejer encima del punto de orilla. Un, dos, tres. Y el último vamos a ponerlo aquí y a tomar el tejido de la parte de abajo. Y vean cómo nos quedó la tercera vuelta de la base. Y aquí ya se va formando nuestro dibujo. Ahora vamos a hacer nuevamente el otro color. Volteamos nuestro tejido. La misma puntada los va a ir llevando. Acuérdense. Entonces aquí, fíjense. Aquí vamos a empezar con cinco cadenitas. Y la V la vamos a tejer hasta este espacio. Luego dos cadenitas y V. Dos cadenitas y V. Pero aquí al inicio vamos a empezar con cinco cadenas. Siempre vamos a empezar con cinco cadenas. Que son tres cadenitas del punto alto. Más las dos cadenitas de separación. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y nos vamos a tejer la V. Acuérdense, únicamente tomando la cadena. Deja la cadenita. No vamos a involucrar los puntos de abajo. Dos cadenitas y nuevamente. Dos cadenitas y nuevamente. Dos cadenitas. Y acuérdense que tenemos que terminar de la misma forma como empezamos. Entonces aquí nos faltarían las dos cadenitas. Y nuestro punto alto. Lo vamos a tomar aquí de la orillita. Tomando únicamente el color marrón. Es que este tiene como que varios cabos. Este está muy se me abre. Así está. Ahora volvemos a tejer con el color de base. Y vamos a tejer igual. Lo único que quiero es que se acuerden de las orillas. Cómo vamos a ir tejiendo las orillas. Para que nos vaya quedando esto en recto. Vean. Que este hilo nos vaya quedando en recto. Y no se vea feo. Yo fui cambiando los colores. Porque mi color matizado tenía muchísimos metros de este tono. Muchísimo. Entonces para que quedara así degradado. Fui cortando. Fui amarrando. Ahorita voy a rematar estos hilitos. Pero lo importante es que vean cómo nos va quedando nuestra orilla. Bien derechita. Tienen que ir viendo que vaya formando los barrilitos. O las cruces. Como ustedes quieran. Que no se vea ningún error. Y así nos vamos a ir tejiendo. Una vuelta y una vuelta. Y esta puntada puede ser reversible. Miren qué bonita se vea por el lado revés. Y también qué bonita se ve por el lado derecho. ¿Sí? Yo aquí tejería nuevamente. Tomando este punto para unirlo. Me iría con cinco cadenitas. Y luego, luego mis cuatro puntos altos. Dos cadenitas. Mis cuatro puntos altos. Y así me va quedando toda mi puntada. Esta puntada está muy bonita. La van a poder ocupar para muchos proyectos. Van a poder ocuparla para una colchita de bebé. Yo esta la tejí hace muchos años. Para una colchita de bebé. Me quedó muy linda. También para un chaleco. Para una bufanda. Para un cojín. O para muchísimas cosas. Está muy bonita. Queda cerradita y queda bonita. Y si la tejen apretada para las bolsas. Para los cojines. Les va a quedar muy linda. Bueno, pues nos vamos a ir tejiendo así. Hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Miren. Yo más o menos medí mi bolsa. Cuánto necesitaba. Y yo necesito 40 centímetros. Porque a la hora de doblar. Me va a quedar este lienzo así. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a reducir un poquito para poder poner el asa de mi bolsa. ¿Sí? Pero antes de hacer eso. Vamos a tejer unas tiritas. Que son las que van en nuestra orilla. Yo ya las tengo aquí tejidas. O sea. Son de medio punto. Son 10 medios puntos. 10 cadenitas. Y vamos a ir contando. 10 medios puntos. 10 medios puntos. Vamos a iniciar una para que vean cómo se hace. Y ahorita les digo de cuántas vueltas la tejí. Miren. Ya tengo las 10 cadenitas. Vamos a tejer una más. Y vamos a hacer lazada. Y vamos a iniciar en el segundo punto. Vamos a hacer medios puntos con lazada. Lazada. Metemos. Sacamos. Y ya que tenemos 3 puntos en nuestro gancho. Cargamos y sacamos los 3. Y así nos vamos a ir hasta terminar. Si tejimos 10 cadenitas. Como yo aquí. Que es este ancho. Pues tienen que hacer 10 puntos altos. Y siempre vamos a ir contando que tengamos 10 puntos altos. Ahorita les voy a enseñar. Cómo voy a subir. Para que nos vaya quedando en recto la orilla. Entonces ya contamos que tenemos nuestros 10 puntos. Ya voy ya casi terminando. Esto sería 9. Y 10. Volteamos nuestro tejido. Tejemos una cadenita de inicio. Y nos vamos luego luego al primer hoyito. 1. 2. Hay mucha gente que no acostumbra a poner cadenitas. Si ustedes no quieren no la pongan. Pero si la ponen al principio. Tiene que ser siempre. O tiene que ser siempre no ponerla. A mí sí me gusta ponerla. Para que nos quede bien la orilla. Y miren cómo va quedando. Nuevamente. Acuérdense que la vamos a tejer apretadita. Porque es una bolsa. Este sería nuestro último punto. Contamos que sean 10. Volteamos el tejido. Y volvemos a tejer una cadenita. Y nos vamos al primer hoyito. Y así nos vamos a ir hasta tener el largo que nosotros necesitemos. Yo tengo son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 vueltas. Y ahorita les digo cuánto miden mis tiritas. Para que más o menos tengan un aproximado ustedes. En centímetros miden 5 de ancho por 13 centímetros de largo. Ahora estas tiritas son las que van a ir unidas acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar exactamente la mitad de nuestra bolsa. Y exactamente la mitad de nuestra tirita. Y las vamos a unir con un punto, con un marcador. La mitad de la tirita. Y la mitad de la bolsa. ¿Sí? Para partir de aquí, coserle esta parte de aquí así. Y ya luego irnos de este lado y de este lado. La tirita no debe de llegar hasta arriba. Debe de dejar un pedacito. Porque a la hora que pongamos nuestra asa, debe de tener este espacio de separación. Inclusive hasta un poquito menos. Yo creo que le voy a quitar unas 2 vueltecitas. Para que tenga. Y luego podamos abrir nuestra bolsa y meter nuestras cosas. Entonces vamos a ponerla así. Yo la voy a unir con el mismo gancho. Ahorita les voy a enseñar cómo. Nada más voy a contar exactamente que sean las vueltas. Para que sean la mitad. Miren, ya saqué exactamente la mitad de la bolsa. Ya la presenté así con los marcadores. Cómo va a quedar. Y lo mismo en el otro lado. ¿Sí? Para que nos quede exactamente igual. Lo puse en la misma vuelta y todo. Ahora con nuestro gancho. Vamos a empezar a tejer. Con el color de base. Vamos a empezar a tejer. Aquí y acá. Con medio punto. Los hilitos los rematamos o los metemos hacia adentro para que no nos estorben. Entonces tomamos un punto de acá y un punto de acá. Y así de esta forma nos vamos a ir uniendo estas dos piezas a nuestra bolsa. ¿Sí? Toda la orillita la vamos a unir todo alrededor hasta llegar acá. Y del otro lado igual. Vamos a rematar todos nuestros hilitos. Y ya luego nos vamos a ir. Les voy a decir cómo vamos a unir las asas. Y también cómo las vamos a tejer. Miren, ya terminé de unir con medio punto estas dos piezas. Y le puse un color oscurito para que se viera bonita la terminación. Ahora, yo ya me adelanté y forré esta asa y ya la uní aquí al tejido. Ahorita vamos a hacerlo juntas, nosotras, con el otro lado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer una vuelta de medio punto. Empezando de aquí. Vamos a hacer un punto arriba de cada punto. Es medio punto. Si quieren, pueden ir pisando las hebritas que vayan encontrando para que se vayan rematando. Ponemos dos puntos aquí. Se brincan y adentro de, ponemos tres. Y dos puntos aquí. Y tres acá. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a unir con el asa. Miren, ya terminamos la vuelta. Ahora vamos a poner nuestra asa así. Y vamos a empezar a pegarla con el mismo tejido. Metemos aquí. Y medio punto en el primer punto. Nuevamente aquí. 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 Y en todos los puntos, así vamos a hacerle. Nos tienen que caber todos los puntos aquí. Vamos a unirla toda. Y ya luego nos vamos a seguir tejiendo todo alrededor del asa con el medio punto. Miren, ya terminé de unir. Ahora ya volteamos nuestra asita así. Ahora vamos a seguir tejiendo todo alrededor del asa. Fíjense, es así. Vamos a meter este hilo por la parte de atrás. Para empezar a unir. Miren, pasamos el hilo así. Súper bien apretado y que los hilos vayan bien deformaditos. Otra vez aquí. Así como que, como que le suben el hilo al gancho porque. Entonces así nos vamos a ir todo alrededor hasta llegar acá. Y al final le damos una puntadita acá y una puntadita acá. Así como le hice en el otro lado. Le uní una puntadita acá y una puntadita acá. Y ya nos quedó súper bien. Bueno, con esto vamos a terminar. Hay que rematar todos los hilitos. Si ustedes quieren pueden dar una planchadita a vapor. Yo voy a hacer una, tengo ahí mica y voy a hacer una como, como este, como forro de esa mica para que le dé cuerpo. Ahorita voy a tratar de hacerla y se las enseño. Y ahora sí, vámonos con el cinturón. Miren, para el cinturón vamos a tejer la misma puntada que tejimos para la bolsa. Pero en lugar de cuatro puntos altos lo vamos a hacer con tres. Y esta parte de acá arriba es igual, con dos cadenitas y todo, ¿eh? También le fui intercalando el color. Vean qué bonito fue quedando. Y este va a ser la parte del cinturón. Ahora, las cadenitas con las que vamos a iniciar son tres, seis, nueve, once, trece cadenitas. Con trece cadenitas vamos a iniciar. Nada más que tienen que fijarse que sea el ancho que ustedes necesitan para coser aquí la, este, a la hebilla. Sí, miren, este quedó perfecto. Ahora, voy a forrar la hebilla de la misma forma que forré las asitas de la bolsa. Acuérdense, con el hilo. Yo creo que lo voy a hacer acá porque acá tengo, acá tengo la, la hebra. Entonces voy a coser aquí y luego ya me voy a seguir tejiendo todo alrededor de mí, de mi hebilla. Acuérdense, es la misma puntada, nada más que en lugar de cuatro puntos altos, vamos a poner únicamente tres puntos altos. Y lo vamos a hacer a largo que ustedes necesiten. Si son talla grande o son talla chiquita, el tamaño que ustedes necesiten es el tamaño que vamos a ocupar para nuestro cinturón. Miren, así de esta forma vamos a tejer todo alrededor de nuestra hebilla. Y acuérdense, la parte de adentro no, porque la parte de adentro es la que va, este, metido esto. Y ahorita le voy a dar unas puntaditas por la parte de atrás. Debe de quedar hacia atrás. Debe de quedar así, metido así y le voy a doblar aquí y aquí le voy a dar por atrás unas puntadas con una aguja de caneva y que nos quede libre estas dos espacios. Porque acuérdense que es donde va a entrar la otra parte de nuestro cinturón. ¿Sí? Entonces acuérdense, la misma puntada. Ustedes van a hacer el ancho que quieran. Yo más o menos les voy a decir. Lo quise hacer grande porque para que entre a la hebilla y cuelgue un poquito. Lo voy a doblar a la mitad para podérselos medir. Quedó súper bonito, me encantó. Yo ya le rematé los hilos, todo, para que ya quedara. Ay, ahora no tengo. Ay, aquí tengo mi cinta. Vean, así dobladito a la mitad mide. 53 centímetros. De 53 sería unos 6, unos 10 más o menos de larga la tira para poder hacer el cinturón. Bueno, pues vamos a hacer todo eso y ahorita nos vemos para ver qué tal nos quedó. Pues muchas gracias por seguirme hasta el final del video y quiero invitar a todos a que se suscriban a mi canal. Recuerden que es totalmente gratuito y presentamos tutoriales muy, muy novedosos como este. Me encantaría que estuvieras dentro de mi equipo, que me regalaras un like y que compartieras este video. Pues me encantó que me acompañaras, te quiero muchísimo y no te pierdas el próximo video que vamos a tener una muy grata sorpresa. Nos vemos muy pronto. Adiós. Y recuerda que no dejes para mañana lo que puedas tejer hoy y si lo puedes soñar, lo puedes tejer. Bye.